Dada la siguiente ecuación general de la parábola, se pide encontrar los elementos y también graficar el lugar geométrico, es decir, la parábola. Vamos entonces a poder hacer lo siguiente. Cuando tenemos la ecuación general hay que llevarlo a la ecuación canónica. Ahora, si X está al cuadrado, te vas a fijar siempre que primero si X o Y está al cuadrado, si X está al cuadrado vamos a llegar a esta forma. Tenemos que llegar a la ecuación, a esta ecuación de aquí. Puede ser positivo o negativo, puede venir aquí con A o P, letras que normalmente reemplazamos. Tenemos que llegar a una de estas, sea positivo o negativo, para poder luego encontrar HK, que es el vértice, el valor del lado recto, que vendrían a ser partes de los elementos. Y para eso se completa al cuadrado. Si X está al cuadrado, nos quedamos con X al cuadrado y con el término que tiene X, los demás términos los llevamos al otro miembro de la igualdad, pasándolo con signo contrario. Si Y estuviera al cuadrado, te quedas con Y al cuadrado y Y y lo demás llevas al otro lado, haces algo similar. Ahora, aquí viene lo que tenemos que aplicar, la forma de completar lo cuadrado, es sumar este número de aquí que está con la X, en este caso, dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado. Y lo mismo que sumas al lado izquierdo, lo haces en el lado derecho. Puedes anotar directamente el resultado, no hay problema, lo estoy anotando ahí por pasito. Siempre va a ser el número que está con X, entre 2 al cuadrado. Si tuviera Y al cuadrado y Y, sería el número que está con Y, o sea, el coeficiente del término lineal de aquí, dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Resuelves eso de ahí. 6 entre 2 es 3, al cuadrado sería 9. Al otro lado haces algo similar, esto también es 6 entre 2 es 3, al cuadrado es 9. Ahora, esto es automáticamente un trinomio cuadrado perfecto. O sea, completar cuadrado significa llegar a un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ahora? El trinomio cuadrado perfecto se extrae la raíz del primer término, se copia el signo del segundo término y la raíz cuadrada del último término, raíz de 9 es 3, y todo se eleva al cuadrado. Aquí vas a hacer la operación, menos 49 más 9 sería menos 40. Ahora, fíjate que ya se va apareciendo a esto, solo que hay este numerito que está con la letra, hay que factorizarlo afuera. 8 por 5 sería 40, 8 por Y, 8Y, factor común el número 8. Ahora sí, fíjate que ya se parece a esta ecuación y me salió signo positivo, porque aquí se se entiende que hay un signo más. Entonces, vamos a compararla, dijimos que podría salir positivo o negativo, ahora sí, ya sé que vamos a compararlo con el signo positivo. Solo por comparación con esta ecuación, H sería el signo contrario de aquí, si es más 3 le pones menos 3, si aquí es menos 5 le anotas más 5 para el valor de K. Entonces, H sería menos 3 y K sería más 5. Ya tenés el vértice, siempre tiene coordenadas HK, por lo tanto sería igual a menos 3, 5. H primero y luego K. Ya tenés tu primer elemento, el vértice. Ahora, 4A es el valor que está por fuera de este paréntesis, que sería igual a 8. Ese es el valor de 4A, se llama lado recto. El lado recto equivale a 4 veces A, que por comparación de esta ecuación con esto de aquí, es el valor que está aquí afuera igual a 8. De ahí despejas A, el 4 lo mandas a dividir y A te sale igual a 2. Esta parábola, habíamos dicho, que podría abrirse hacia arriba o hacia abajo. Si es positivo, es una parábola que se abre hacia arriba. El vértice va a estar en un punto. Aquí dentro, a una distancia A del vértice, está el foco. Y hay una línea que pasa por aquí, que es el lado recto, de extremo a extremo. Y aquí afuera hay una recta a una distancia A del vértice. Esa recta se llama la directriz. Algo así nos va a salir. Entonces, ya tenemos el valor de A, tenemos el valor del lado recto, tenemos el valor del vértice. Nos falta encontrar la directriz y el foco como elementos de la parábola. Esta parábola tiene una ecuación del foco que es la siguiente. Lo vamos a anotar por aquí. El foco es igual a HK más A. Esa es la ecuación para el foco de esta parábola que se abre hacia arriba. H lo tenemos, es menos 3. K lo tenemos, es 5. Y A, acabamos de calcularlo, que es 2. Entonces nos salen las coordenadas, menos 3, 5 más 2, 7. Menos 3, 7 es la coordenada del foco. Y la directriz, esta directriz, corta al eje Y en K menos A. Es el signo contrario de esta parte. Entonces, ¿cuánto vale K? 5 menos A, que es 2, sería en Y igual a 3. O si quieres, igualarlo a 0. Y menos 3 igual a 0 como ecuación general de la directriz. Ya tengo el foco, tengo la directriz, tengo el valor de A, tengo el lado recto, tengo el vértice, tengo todos los elementos de la parábola. Lo único que nos falta es poder graficar, hacer el esboce de la gráfica. Ahora, anotamos entonces, por aquí, una gráfica así, XY. Ahora sí, en el eje X vamos a menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Subimos hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5 en dirección de menos 3. Ahí está el vértice, de ahí vamos a subir hacia arriba la distancia A. Del vértice al foco es la distancia A, que son dos puntos. Llegaríamos justo hasta el punto menos 3, 7, que es el foco. La distancia A de aquí hasta aquí, hacia atrás la distancia A en 3. Ahí hacemos una recta, que es la recta de la directriz en Y igual a 3. Es de aquí hasta la directriz, hay A, de vértice al foco hay A. Ahora, la distancia A me refiero a esta distancia. O puedes utilizar la letra P, otros libros usan la letra P. Yo estoy usando la letra A. Ahora, en dirección del foco hay una línea recta, que es como una cuerda, que se llama lado recto, que vale 8. Eso vale 4 veces A, es 8. Entonces, esto lo divides entre 2 para graficarlo, lo divides entre 2, sería 4. Del foco avanzás 4 espacios hacia la derecha, que va a ser exactamente hasta aquí. 1, 2, 3, 4 espacios desde aquí, ahí, y vas para la izquierda también 4. 1, 2, 3, 4 espacios, llegarías justo hasta menos 7, pero en dirección de aquí del foco. Entonces, vas a tener tu parábola así. Ahí va a estar tu parábola. Del foco hacia la izquierda y hacia la derecha, 4, es la mitad del lado recto. Siempre la mitad del lado recto. El lado recto es toda la línea desde aquí hasta aquí. Toda esa cuerda que es perpendicular al eje de simetría. El eje de simetría es la línea vertical que está entre el vértice y el foco. De esa manera tenemos concluido el ejercicio, el gráfico y los elementos de la parábola. No te olvides de compartir este video con tus compañeros y amigos. También decirte que cuando quieres buscar un tema en mi canal, tienes que irte a listas de reproducción y ahí poder buscar el nombre del tema. O si no, en el buscador anotas el nombre del tema por decir parábola. Pero debes escribir siempre Profe Santiago Velázquez. Para que te salgan videos de mi canal. No te olvides de compartirlo, de regalarme un me gusta. Sígueme en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Estamos como Profe Santiago Velázquez. No te olvides de compartirlo, de regalarme un me gusta.